¿Cuál es el recordatorio para rezar hoy? Hay que preparar un poco estas grabaciones. Pero bueno, la verdad es que aquí estamos. Y lo primero que hice fue ir a ver cuál era el tema para febrero, para este 11 de febrero. Y entonces descubrí para mi asombro, yendo hacia atrás en el WhatsApp, que ponía febrero, dos puntos, la pereza. Entonces dije, bueno, pues esto debe ser de Dios. Porque qué bien nos viene tener claro que la pereza es siempre el primer enemigo a combatir. La verdad es que pensaba, ¿no? Que cuando una persona dice, uff, qué pereza. Bueno, puede ser seguramente una de las frases más repetidas del mundo, de la historia, ¿no? Qué pereza hacer esto. Pero tiene salvación. Tiene solución. En cambio, cuando una persona ya pregunta, pero bueno, ¿qué tiene de malo la pereza? Ojo. Ojo, porque esa persona ya está atrapada bajo las garras de la pereza. Y va a ser más difícil la solución, porque ya es tan perezosa que en el fondo dice, bueno, pues qué tiene de malo vivir así. ¿Qué tiene de malo? Pues tiene un montón de cosas malas. Pero sobre todo, la persona perezosa tiene de malo que le impide ser ella misma. Si tú eres perezoso, si tú eras perezosa, pues te das cuenta que te es muy difícil ser tú mismo, tú misma. El Señor, tú Jesús, nos lo explicas con una parábola. Jesús está rodeado de gente y gente que le escucha, gente que le sigue, muchos de lejos. Gente que, como ves, ha vencido la pereza para seguir al Señor y ir allí donde está Él para poder escucharte. Y Jesús les dice la siguiente parábola. Les habla de un rey, un rey que tiene mucha gente a su disposición y entonces va a emprender un viaje al extranjero, en tierras lejanas. Y entonces encarga a unos siervos suyos negociar con los talentos que les da. Entonces les va dando a cada uno distintos números de talentos y les dice, a todos, les dice, ir negociando hasta mi vuelta. Y se va. Se va y vuelve al cabo del tiempo y, claro, como les había prometido en el fondo, pues vuelve y les pregunta cómo han ido esos negocios. Y entonces se le acerca el primero y le dice, pues mire, Señor, aquí tiene, aquí tiene, me diste cinco talentos, aquí tienes otros cinco. He estado negociando y aquí tienes otros cinco. Gran alegría del rey que al verle, pues dice, anda, este vale, este vale. Porque ha estado negociando con las capacidades, con las habilidades, con los talentos que yo le he entregado. Entra en el gozo de tu Señor. Tú tendrás un buen puesto. Entonces va el siguiente, al que en vez de cinco, pues le había dado dos, y le dice lo mismo en el fondo. Le dice, mira, me diste dos talentos, aquí tienes otros dos. Pues esa persona vale, porque quizá tenía menos capacidades, menos talentos, menos habilidades, menos lo que tú quieras. Pero ha negociado con ellos, ha vencido la pereza para negociar y sacar fruto a lo que había recibido. Por eso el rey le dice, tú vales. Entra en el gozo de tu Señor. Vas a ocupar un buen puesto. Y llega el último, llega el último que había recibido un talento, y en cambio, a pesar de haber recibido solo un talento, le dice, mira, me diste un talento, aquí lo tienes. Lo que dice fue ir, enterrarlo, meterlo bajo tierra para no perderlo. Aquí lo tienes. Y el rey se enoja y le dice, siervo, negligente y perezoso. Y lo condena, lo castiga. ¿Por qué no ha sabido negociar con lo que ha recibido? No ha sabido dar fruto a todas esas capacidades, habilidades, virtudes, cosas buenas que ha recibido esa persona. Tú y yo, ¿cómo reaccionamos ante todo lo que hemos recibido de Dios? Hemos recibido un montón de cosas y, sin embargo, a veces no damos fruto, Señor, por la pereza. Porque enseguida la pereza nos pone delante como las dificultades que tendremos que afrontar, pues para sacar lo mejor de nosotros mismos, para llegar a ser quienes nos gustaría ser. A lo mejor uno le gustaría ser, en el ámbito del trabajo, pues no sé, astronauta, a otro médico, a otro futbolista. Pero claro, enseguida la pereza nos pone por delante. Uf, eso va a ser muy difícil, hay que esforzarse, hay que... Nos pasa cada día cuando nos levantamos también muchas veces, ¿no? Señor, que el primer pensamiento es, a veces, que pereza levantarme ahora para ir al colegio, para ir a la universidad, para ir a clase. Claro, el perezoso es el que tiene esa vocecilla constantemente ahí, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes ser tú mismo, no puedes ser quien te gustaría ser. Una persona generosa, servicial, que piensan los demás. ¿Qué hay de malo en la pereza? Pues eso, que te impide realizar tus sueños, que te impide ser quien te gustaría ser, que te impide ser aquella persona que Dios te ha llamado a ser. Y por eso te ha dado todas esas virtudes, talentos, habilidades, capacidades. Pues, Señor, te pedimos ahora ya para acabar nuestro rato de oración, que no nos dejemos llevar por esa droga del alma, que es la pereza, que nos atonta, que nos impide ser quienes queremos ser.